En la pista de subasta señores, lote 38, lote 38, el lote 38 es un lote numeroso, ojo a la cantidad, ojo a la cantidad, son 12, son 12 hembras de levante, 12 hembras de levante que pesaron 2100 kilos, 2100 es el peso total, 175 es el promedio, llegaron de Bolívar, Bolívar es la procedencia de este lote, la base son 4500, 4500 es la base por estas 12 hembras de levante que están livianas, es el lote 38 y fue pesado a las 7 y 39 de la mañana, 7 y 39 de la hora del pesaje.